En el otro día hablamos con Horacio Rodríguez Larreta acerca del estacionamiento medido, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que mencionaba la denuncia que había hecho nuestro entrevistado, que es Gustavo Vera, que es el legislador, por bien común, y en este caso precandidato al legislador porteño por honestos y coraje, u honestidad y coraje. Gustavo Ari Paluch, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Ari? Buen día. Bien, te llamo puntualmente porque hablamos con Horacio Rodríguez Larreta y yo le dije... Lo escuché, lo escuché. Bueno, ¿y vos qué querías decir al respecto? Sí, lo escuché y bueno, me llamó la atención de que no puede explicar Larreta por qué el juez falló a favor de nuestro amparo, pero voy a explicarlo muy simple, porque había inconstitucionalidad tanto en la redacción como en la sanción. ¿Qué significa esto? Que primero que las 10 playas creo que iban a poner, para los parquímetros que iban a instalar en 10.000 cuadras de la capital, eran espacios públicos, por lo tanto, afectar espacios públicos para algún fin específico, según nuestra constitución requiere 40 votos y Larreta sacó la ley con 33. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la redacción, los lugares que estaban destinados a ser playas de carreo, no solamente eran espacios públicos, sino que algunos eran urbanización parque, con lo cual requerían una previa modificación del Código de Planeamiento Urbano. Si Larreta quiere pisotear la ley, digamos, y no cumplir absolutamente ninguna norma, y después sembrar la sospecha de que nosotros defenderíamos concesiones vencidas, algo totalmente ridículo, aparte soy el autor de la denuncia penal contra Larreta, precisamente por las concesiones vencidas. Bueno, yo lo lamento. Es lo mismo que las tierras de Casa Amarilla, que fueron entregadas discrecionalmente por la Corporación del Sur, y tendrían que haber pasado por la legislatura. Ya nos estamos acostumbrando a una especie de gobierno inmobiliario, digamos, discrecional, bueno, que evidentemente no respeta los poderes como dice respetarlos cuando están en campaña. Y el tema del estacionamiento medido, ¿tiene que haber o no estacionamiento medido según tu opinión en la ciudad? En este momento tienen que rebajarse los impuestos, y no lo digo de manera demagógica, te lo digo de manera matemática. Pero independientemente de eso, ¿tendría que haber barrios donde si uno deja el coche mal estacionado, se lo lleve la grúa o no? Por supuesto, y tendría que estar consensuado de manera participativa con las comunas, con los consejos vecinales, y esto tendría que ser algo, digamos, producto, porque cada barrio tiene sus características específicas. Lo que te quiero decir es que en este momento nosotros tenemos un presupuesto en la ciudad que es 23 veces más alto que el de Matanza. ¿Y por qué te digo Matanza? Porque comparo pera con pera. Igual cantidad de población y más o menos la misma cantidad de territorio. Y con un presupuesto 23 veces mayor que el de Matanza, y la verdad no está resolviendo los problemas de indigencia, de pobreza, un montón de problemas más, y vas haciendo crecer y crecer la presión tributaria bajo todas las formas, con fines recaudatorios que no están después volcados, a parar la indigencia y la pobreza que te creció de manera bastante alarmante. Y si no, fíjense en la... ¿Y cómo implementarías el estacionamiento medido? ¿Cómo? ¿Lo incrementarías? ¿Y cómo lo implementarías, digo? ¿Cómo lo implementarías? ¿Cómo se implementaría? Primero, respetando la ley. Respetando la ley significa que es una ley de doble lectura, de 40 votos, y en segundo lugar, antes de hacer esa ley de doble lectura, de 40 votos, comuna por comuna, para eso están las comunas, son 15 en total, están los consejos consultivos, convocaría concretamente audiencias en cada comuna para que se establezca un mecanismo participativo, y por otra parte, lo dejaría en manos del Estado y no de un privado. Gustavo, ¿cómo va la campaña? La campaña va, afortunadamente, bastante bien, y bueno, nos interesa mucho discutir el tema de los números, ¿no? Porque es algo que pocas veces se discute en los medios. Tenemos 1.100.000 porteños que tienen graves problemas para llegar a fin de mes. 36% de los porteños, y esto no es un invento mío. Ustedes ven la dirección de estadísticas y censo, y tenés 150.000 personas en indigencia, tenés 420.000 personas bajo la línea de pobreza... ¿Y esto es responsabilidad de la política municipal o de la política nacional? Pero por más que sea la política nacional, vos tenés acá 178.000 millones de pesos de presupuesto. O sea, podés hacer políticas contracíclicas perfectamente para apoyar los pymes, para los créditos hipotecarios, para generar empleo germino, como por ejemplo genera San Luis o genera La Pampa. O sea, por más que tengas una política nacional adversa en cuanto a crecimiento industrial, en cuanto a desocupación, con un presupuesto que 23 veces más alto que el de Matanza, 8 veces más alto que el de San Luis, y la cuarta parte de la riqueza del país, y la verdad que no hay justificación para que tengamos pobreza, indigencia, clase media frágil, gente que no accede a créditos hipotecarios, porque vos sabés que para acceder a un crédito hipotecario, si no tenés un salario de 30.000 pesos, si una base de ahorro de 30.000 a 40.000 dólares, no tenés ninguna chance. El tema de los alquileres es un disparate, está muy por encima del salario promedio, digamos, de los porteños. Entonces, bueno, la verdad que con semejante cantidad de presupuesto, que no pueda resolver cuestiones tan básicas como, por ejemplo, garantizar vacantes en las escuelas de los clubes del sudeste de la capital, que son más de 20.000, que no tienen vacantes, que están asignados a veces en las aulas, aunque los trasladan de una escuela a otra, que tengan los quirófanos vacíos, porque no tienen este apista o anestesista. Algo que, es más, falta medicamentos y sumo básico. Vos viste lo que pasó el otro día con el jugador de San Miguel que llevaron de urgencia a Alquenich. Lo tuvieron que trasladar porque faltaba de todo, digamos, por más que lo tengas muy lindo y lo tengas pintado, si no resolves los problemas de recursos humanos y estamos en un problema grave. Gustavo, la última, porque se me termina el programa. ¿Y cómo anda el Papa? El Papa está muy bien, está enfrentando 25.000 problemas, pero tratando de que el mundo cumpla la resolución que se votó en la cumbre de París respecto al cambio climático, preparando su viaje a Colombia. ¿Y a la Argentina? ¿Tienes ilusión de que venga cuándo a la Argentina? Cuando sea un factor de unidad va a venir y creo que eso va a ser pronto. Abrazo enorme, gracias.